Gente del mundo, estamos acá en... ¡Beru! Así que nada, estamos acá con unos locos viajeros Hacemos que las cosas sucedan, estamos impactando vidas Así que, eso es un saludo para mi tierra querida, Colombia Y el mundo que nos ve Solo me risa decirles, te unes o te quedas mirando Y hoy me despido con un fuerte... ¡Sí! ¡Suscríbete! Salud para mi tierra, Colombia, Bogotá Estamos acá con mi amigo Paisano, ¿sí? Paisano Ever Díaz, estamos acá en el aeropuerto de... Aeropuerto Jorge Chávez, Perú Genial, bienvenidos a Lima Vamos a darle un vueltazo al centro histórico Vamos a ver a dónde A Barranco, Miraflores Exacto, un sitio muy bonito para la ciudad Claro, pero en playa, comida típica, todo ¿Algo que nos recomienden para el día? ¿De comida? Pues mira, de Persevich, de Marihuela, todo Vamos a darle bienvenidos Mi gente bella del mundo Hoy les damos la bienvenida a la ciudad de... De Lima, Pelú Así que mira, estos son nuestros compañeros de viaje Estoy con mi compañerito Luis Enrique Y Jesús Así que nada, hemos dejado plasmado muchísimas imágenes Y quiero contarles lo que se vive acá en esta hermosa ciudad Lima, una de las grandes metrópolis de Sudamérica Que nos ha cumplido con su arquitectura Que nos hemos embellecido con sus paisajes y lugares turísticos ¿Qué han sido? Toda la playa, la ribera, todo Lima Chorrillos, Miraflores, Barranco Y en este momento estamos en el centro histórico de Lima, Perú Y Jesús, ¿qué es lo que más le ha gustado realmente? Realmente es Lima, ya está bien ¿La comida? Excelente ¿La gente? Muy amable Genial Así que viajeros del mundo, los esperamos en Lima Y qué mejor que contar esta historia a través de este pequeño video Y lo más importante, tomen acción, estén acá La verdad que vale la pena Porque a mí me gusta soñar en lugares donde nunca he estado Así que los invito para que visiten este hermoso lugar Nos vemos en cualquier lugar del mundo Bueno, chao Chau Chau